¡Suscríbete! 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 ¡River! El colombiano Santos Borrín. ¡Gol! 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 ¡Gol de River, sí! ¡Gol de River! ¡Gol de Rafael Santos! ¡El Colombiano Borré! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River de Borré que entra y la mete! ¡Es una maquinita este pibe! ¡Gol de River! ...que va al córner... ...el centro de Fernández se va cerrando... ¡Gol de Gerola Borré! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Aquí ataca River, se viene Borré libre pronto, aquí está el colombiano y está El gol de River, aquí está de la cruz señoras y señores, pilota para el colombiano, le va a pasar Juanfer, atención Borré Al aso de River, lo hizo Borré señoras y señores, es incansable, este colombiano, 3 para River, 1 para Independiente, 40 minutos El bueno de Borré, lo hizo Martínez, el viol Porque a veces se gana por astucia, por estar bien colocado y porque el centro cae en el lugar Un gol que puede tener un efecto devastador para Gremio si River se lo cree Gracias por ver el video Sipo ¿En el centro? Suárez saca al arquero, le queda el gol a borré ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Va Rafael! ¡Borre! ¡Gooooooool! Sale Palacio rápido para Borre, va a encarar Borre, aquí tiene la igualdad, Borre, 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 gol de River, gol de River, gol de River... ...con Sigali que estaba lejos, lo corre atrás, Orban queda demasiado... ...define ante la salida de Arias... ...Saracho le cae nuevamente a Palacio, qué bonita entrega para Suárez, 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 la mete otra vez para Borre, viene ahí está, gol... ...pasa a la espalda de Sigali, cuando Sigali se da vuelta, Suárez ya le había comido... Morfón mete la pelota... ...7 minutos del final, penal para River, acomoda, Borre... ...Gooooool... ...de River, al ángulo Borre... ...ya va Milton Casco, parece que está a punto de romperse el partido, Suárez, Suárez... ...Cántalo, cántalo, 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 Borre, 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 borre... ...Gooooool... ...Nacho Fernández, Suárez, y ahora River puede tener al tercero... ...Cántalo, cántalo, 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 cántalo... ...el segundo de Borre, sí, gol... ...de Nacho Fernández, gol para Quintero, atapó el arquero, va Rafa... ...Gooooool... ...Gooooool... ...A buscar el segundo gol con Borre... ...Ahí está, ahí está, ahí está, Borre, goooooool... ...Gooooool... ...Gooooool... ...de Rrrrrrrr... ...Nacho Fernández contra Felipe, va al centro, va a la busca Matías Suárez... ...lo puede dará, hoy está Borre... ...Fallido... River que estaba predispuesto ya para tomar esa segunda pelota... ...Enzo Pérez que activa por la derecha al centro... ...y la media vuelta letal... ...no muy esquinada... ...pero el remate lo suficientemente veloz para vencer... ...Todo puede pasar bien Escoco, toca para Escoco, gol para el empate... ...Gooooool... ...de Borre... ...Gooooool... ...el esfuerzo de River, acá está Suárez... ...Borre, borre, 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 borre... ...Cántalo, cantalo, 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 cantalo... ...Borre habilitado y esto vale... ...Borre, borre, 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 borre... ...Gooooool... ¡Gol! ¡Gol!